así nos está amaneciendo el día de hoy en Tlapa de Comfort con semejante frío está haciendo mucho frío amigos buenos días mundo comenzamos este vlog ya entramos a la estufa, ahorita me hablo mi esposo que dice que viene y me va a traer a tole ya amaneció, de aquel lado está el solazo y de aquí está medio oscuro pero así se pone quién sabe por qué, voy a abrir las cortinas, está haciendo frío en serio que está haciendo mucho frío en Tlapa de Comfort estos días y Luchita que tiene mucho frío, se vino acá, bueno yo le puse esta agua pero dice que no es suficiente para bañarse ahorita está 2, 3 mi estufa, bueno ni tanto verdad, ahí está un poco morosita y hace mucho frío y mi esposo dijo que iba a traer a tole y ya les dije verdad ahorita llega, ahorita llega, voy a sacar las tazas mientras ya llegó el atolito de galleta a ver que dice dice cuando ya está bien feliz cumpleaños día de mi ahí está la niña, ¿no? ahora el niño ya tenemos pan de morido ay yo a mí no me gusta aquí haciendo la sopita voy a hacer sopa de caracol ¿quién se acuerda de esa canción? de la sopa de caracol ya se está empezando a dorar huele bien rico cuando se está dorando voy a hacer sopita con huevo porque no hay pollo hola amigos de youtube pues sean bienvenidos a este vlog verdad hoy es día viernes 6 de noviembre y aquí ando como Cristóbal Colón con mis gerenitas que me fui a rebajar cabello el otro día pero aquí parece Cristóbal Colón pues sean bienvenidos verdad tengo un poco de gripa todavía tengo un poco de tos tengo un poco de dolor y casi muero la semana pasada en serio muy peor llegó Patricio fue a la papelería ahorita es para el día ya voy a la sopa de caracol ya voy a la sopa de caracol ya estoy de vuelta ya llegó este chamaco para la sopa de caracol para imprimir y tiene mucha tarea un barato que te imprime si cuanto te cobró 55 que no te vas a color está bien otros lo dan a 5 pesos la hoja de color bueno ya les estaba contando pues que si me puse muy mal la semana pasada no sé si me puse muy mal la sopa de caracol no sé si fue aumentado dicho ese pero si muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal todavía tengo estragos de eso tengo dos me duele a veces los músculos ahorita traigo un dolor infernal aquí en el nervio asiático que le dice en la parte de atrás de la cadera bien feo y este no sé que fue pero ya ahorita vamos saliendo gracias a Dios ayer me bañé como es a las 8 y me agarro la tos y la tos y la tos y mejor me voy a acostar porque ya está haciendo frío aquí en Tlapa está haciendo mucho frío hoy amaneció con un poquito menos ¿verdad? que los días pasados pero en serio que hemos amanecido con unas temperaturas muy bajas mucho frío y eso pues contribuye a quemar más uno se enferme de la tos la gripa de los músculos de que te duela todo ¿no? no me llevo bien con el frío soy de tierra caliente soy acapulqueña y pues el frío me mata y más está uno enfermo ¿verdad? pero pues sí aquí vamos a pasar este día viernes ahorita nos apuramos hacemos almorzar mi esposo gracias a Dios tiene trabajador tiene trabajo gracias a Dios porque no tenía la semana pasada de hecho tampoco tenía mucho trabajo bueno no tenía nada más bien entonces ya le cayó algo y ya este vamos a dar de almorzar y después de almorzar vamos a ir al centro voy a ir a traer mi vaso a la licuadora porque es tan vaso tan feo se le cayó de la barra de aquí a Carmen y se abrió todo ¡pum! así que ahorita lo agarro otra ya está Patricio mi esposo Carmen lo agarran así para poder moler porque si no se sale todo el líquido y voy a conseguir el vaso hasta el centro porque aquí antes se ponían cuando cerraban el mercado se ponía como un tianguis ¿no? y ahí vendían de esas cosas de la licuadora y eso pero ahorita ya no como no se pone eso por lo mismo de la pandemia y eso pues ahorita tenemos que ir hasta el centro a buscar esas cosas y pues sí ahorita vamos a ir a eso yo hoy amanecé un poquito más animada que ayer y antier todavía estaba bien madreada ahora sí disculpen la palabra pero sí el día del cumpleaños de mi hija me sentía mal todavía pero pues hicimos lo necesario para que ella se sintiera bien ese día ¿verdad? día de su cumpleaños de su día especial ¿verdad? empezamos ese vlog los que ya lo vieron pues con el recuerdo de sus 15 años eso fue hace 3 años y me chulearon mucho el vestido ese vestido que lleva mi hija en los 15 años se lo hizo mi mamá es bordado a mano empezó ya desde el mes de mayo y sus 15 años fueron un 4 de noviembre así que todos esos meses bordando todos esos meses bordando a mano es de manta ella quiso su fiesta así pípica mexicana y pues así se le hizo como ella quería y fue hace 3 años cuando no existía esta cochina de enfermedad que no nos deja salir y no nos deja hacer más fiestas de ese tipo pues sí por eso nos tocó vivir esto ¿verdad? pero pero hace 3 años es un bonito recuerdo que nosotros tenemos de esos 15 años cada que lo vemos yo me pongo sentimental porque es es bello recordar recordar es volver a vivir pero sí sean bienvenidos a este vlog aquí vamos a estar también les quiero mandar una felicitación muy grande hoy es 6 de noviembre a mi hermana Daisy mi hermana él tengo 3 hermanos yo 2 varones soy una mujer y mi hermana es mayor que yo yo soy la segunda de la familia de los hermanos está cumpliendo hoy años así que muchas felicidades hermana te quiero mucho espero verlos pronto verte pronto y darte tu abrazo en persona ¿verdad? y pues hoy está de manteles largos mi hermana aquí les dejo una fotito para que la conozcan tengas la sexy guapa de la familia obviamente es mi hermana ya nada yo soy la simpática segundo bueno ya muchas felicidades hermana y este esperemos vernos pronto pronto me refiero a ti siempre pero pues quién sabe cómo están las cosas y esperemos en Dios llegar llegar a esa fecha llegar terminar el año porque pues uno no sabe con esto ¿verdad? así que continuamos el día ay se dio que me duele acá mi ay las tortillas pero ahí tengo voy a caventar bueno los veo ahorita yo estoy comiendo este si salió poquita sopa no sé por qué aquí sí quedó la sopita va con Melucci y yo estoy comiendo lo de ayer hice calor blanco de res y quedaron unos huesitos ahí montándolos me los voy a comer los huesitos y Toby tiene tarea pues no baja a almorzar pero quedó bien rica la sopa es la sopa no tú bebé ahí se ve el jale bueno el río el libramiento ay qué chulo tlapa quedamos con la lucha yo ni la veo no se ve vamos rumbo al centro veo que más cachetona con gorra pero no hay de otra vamos las casas cuadradas así son las casas cuadradas está corriendo aire hace frío pero está el sol fuerte así que no se sabe si ponerte sueter o qué onda pero si vea siente ir al cielo de aquelas las nubes está hermoso nuestro tlapa vamos a agarrar la copia ahí abajo vamos a agarrar la copia 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 y 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 como ven que venimos llegando a la casa son las 2 20 de la tarde una hora esperando el transporte y que flojera me da y ahorita ya hacer la comida ahorita les muestro que compre para empezar y compre mi vas a la licuadora que es igual de verde como el otro este viene completo así salió en 70 pesos cuchilla de oster la original porque si no le cambiamos esto se echa a perder lo de la licuadora el es donde se ensarta me compre estos que son platos obviamente verdad 3 15 pesos cada plato ya no tengo platos y cada que vaya voy a me voy a traer uno o dos porque pues ya no tenemos platos para comer ya todos se quebraron ya todos se rompieron y compramos estos y había unos más más buenos pues esos están a 30 pesos pero nada más esto por lo mientras esta que es harina para hot cakes esta harina se ve muy rica está en oferta y donde tony porque se caduca el 22 de noviembre sea en estos días no y pues lo están dando rebaja 25 pesos normalmente está 40 a 45 pesos este de 800 gramos nada más y nos trajimos esta para el domingo para probarla porque de esa nunca compramos porque es cara esta es la máscara de los hot cakes pues trajimos la comida van a secar la enchilada y traje una blata de frijoles que está allá porque traje 2 kilos de frijol pero no se van a cocer y ya vamos a dar de comer ahorita luchita va a partir la verdura para que ya se vaya a descansar todavía ya me puso lo de la salsa y voy a usar los frijoles voy a poner mis frijoles también y ya carmilla le está regresando el sabor y ya se comió su su este su pastelito de ese día de su cumpleaños a ver si me ven ahí creo que si aunque tengo harta tos se acuerdan de los sartenes que compre el otro día que eran unos rojos que son estos así hicieron si eran de chulos bien raros pintos sartenes que salieron feo feo con ganas que no empezaron a despintar los sartenes Dios mio yo eso que comenzaron a despintar pintaban color rojo los frijoles bien los frijoles bien feo que me los dejaron unos frijoles los tiré obviamente a Marta comiendo frijoles rojos bien pintados para que les de una foto con caos frijoles bien pintados color rojo y yo me quedé y digo bueno pero que esperaba por 200 pesos tres sartenes es lógico creo ahorita voy a revisar compre una lata de frijoles compre una lata de frijoles compre una lata de frijoles porque este no se van a cocer mis frijoles a las dos y media llegamos a la casa no? dos veinte horas ya son las tres ya voy a quesar para darles de comer a esta gente tiene dos trabajadores allá mi esposo allá abajo y compre una pechuga enchilada esa la venden allá del centro es carne de repollo y compre 30 pesos carne de puerco porque la carne enchilada normalmente aquí en México es de puerco no? pero este no me iba a alcanzar la de pollo la pechuga era muy pequeña era muy pequeñita la pechuga y no me iba a alcanzar por eso fuimos a traer este también también trajimos de puerco de puerco carne enchilada pero de puerco del tamper entonces no sale 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 esta como de ajo y ahorita ya pasado unas tortillas y ya subimos de tortillas Patricio tuvo que ir hasta allá abajo, hasta la otra columna. Muy rico los pujoles. Y no se iban a cocer y por eso digo, ¿qué? No están quedando los frijoles. Así está quedando la carnita, ¿eh? Digo que salieron bien feos estos sartenes. Horrible, horrible. ¿Era cómo se queman? ¿Eh? ¿Cómo se queman? Se queman bien feos sartenes. Pero pues, ¿qué esperaba uno, verdad? Quiere uno barato y bueno. Pues así no va la acción. Vamos a taparlo porque se acabe de cocer. Ahí está. Ahí está mi esposo trabajando. Creo que no le alcanzan a ver. Quiero que vean. Eso. Es una escalera de caracol que están haciendo. Y miren cómo paran. Cómo la paran para pegarle los escalones, ¿eh? Eso que ven ahí. Allá está de rojo en mi esposo. Ya van a comer. Ya les mandé la comida. Pero la escalera de caracol. Ahí. Yo nunca había visto cómo hacían una escalera de caracol. Si nos da el sol aquí hasta ahora. Miren. Ni se ve bien. Así quedó mi platito. Ni se ve. Vamos a pasar la luz para que se vea. Ni se ve tampoco. Bueno, en casa estamos comiendo rico. ¿Verdad, baby? Hasta el otro baby. Hasta la otra baby. Y vamos a comer porque tenemos mucho que hacer. Y ven, aquí está mi mano. Uy, chico, chico. Vamos a comer. Vamos a comer. Am, am, am. Am, 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 am. Ok. Está haciendo delirar el hambre. Aquí ya terminamos. Ahí más o menos quedó. No tan arreglado, pero ya. Escombramos. Y aquí les estoy poniendo frijoles. Para que cenen. Este frijol rápido. Este es del amarillo. Le decimos peruano acá. Y ya medio limpio la estufa. No tan bien limpio, pero ahí más o menos. Ya aquí serán... Son como las 6 de la tarde. Ya se nos está ocultando el sol. Todavía hay luz de sol. Aquí ya están limpios los trastes. Y así todo. Así que ahorita vamos para allá arriba. De aire. Vine a descolgar un poco de ropa. Y miren esta belleza. De postal que nos regala la ciudad de Tlapa de Comunfor el día de hoy. Súper hermoso. Y el sol no está. Está atrás de ese cerro. Se ve así media tenebrosa esa nube, ¿verdad? Quien sabe que quiere llover, creo. Ya está enfriando la tarde. Está corriendo aire. Y está frío. Y me está dando tos. Pero antes de despedirme con esta bella imagen... Hasta el sillóncito aquí me dejaron estos chamacos. Yo sé. En la madera atrás se ve feo. Pero estoy en la sotea. Nada más les quería pedir un favor. A ver si pueden visitar a mi amiga Becky. Becky Vlogs USA. Creo algo así. Se llama su canal. Aquí se los dejo. Es una mamá joven. Tiene sus niños, su esposo. Que toca muy bonito. El piano. Y no sé. Siento que merece más de los suscriptores que tiene. Tiene 68, creo algo así. No llega ni a 100. Y la verdad merece que más gente la vea. Así que vayan a verla, conozcanla. Siempre se la pasa sonriente. Transmite mucha alegría a ella. Así que vayan. Por favor, visiten a mi amiga Becky Vlogs USA. Vive en Estados Unidos. Mexicana creo. Pero sí vive en Estados Unidos. Tiene a su esposo, a su familia, pues. A sus hijos pequeños. Y pues visítenla. Y pues sigo esperando sus... Me canso de la mano, digo. Sigo esperando sus preguntitas. Ya tengo algunas de algunas compañeras y compañeros que me han hecho preguntas. Así que por favor, apoyenme con su pregunta. Para hacer el video de preguntas y respuestas. Y nada más. Nos vemos en un próximo video. Yo creo que el lunes nos estaremos viendo. Que tengan un hermoso fin de semana. Disfruten con la familia. Cuídense mucho porque ven la tos y la gripa anda duro. Y el bicho ese también. Y bueno, nada. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga mucho. Y cuídense. Bye, bye. Bye, bye. Y un saludo desde Tlapa de Comunfort Guerrero para el mundo. Bye. Los dejo con esta hermosa postal. ¡Gracias!